El Metro de Caracas es el principal medio de transporte integral de la capital. Traslada a diario cerca de 2 millones de usuarios y usuarias. Actualmente cuenta con 47 estaciones y una extensión de 54 kilómetros de vía férrea. Cuenta con 40 rutas de Metrobús como un servicio alimentador del subterráneo. Desde el 2006 traslada a sus usuarios con una tarifa social, consolidándose como el medio de transporte preferido por los carqueños. En enero de 2010 se inauguró el Metro Cable de San Agustín, el primer medio de transporte no convencional que llegó para beneficiar a los habitantes que viven en esta zona de difícil acceso vehicular. La construcción de este sistema estuvo acompañada de labores sociales que permitieron la recuperación de esta parroquia de la capital. Actualmente, el gobierno bolivariano invierte en la ampliación de este medio con la construcción de la línea 5, el sistema Caracas-Guarenas-Guatire, Metro Cable-Mariche y el cable tren bolivariano. Otro proyecto en marcha es la rehabilitación de la línea 1, la cual contempla la modernización tecnológica y optimización del sistema de este tramo para beneficio de la población. De esta manera, seguimos creciendo, con la visión de ofrecer a nuestros usuarios un servicio rápido y económico que mejore su calidad de vida. Metro de Caracas, un sistema que no para de crecer y afina sus ejes de acción para fortalecer este sistema de transporte que forma parte de la vida de 2 millones de usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!